Hola a todas, ¿qué tal? Bueno, hoy diréis, ¿qué nos trae Liz? Bueno, pues os traigo la organización donde yo tengo mis telas de punto de cruz y como las tengo ordenadas, no sé, por si a alguien le puede ser una idea para estos días. Mirad, yo tengo una cómoda de Ikea donde dos cajones los destino a telas, pero ¿qué pasa? Que con el patchwork se acumulan muchísimas telas, entonces las de punto de cruz cada vez estaban más saturadas, más arrugadas y más aprensadas directamente y decidí comprarme esta súper caja y ordenarlas aquí dentro, ¿vale? Esta caja la tengo de decoración debajo de la típica, tengo la típica mesita delante del televisor y en la parte de abajo pues la tengo ahí, simplemente tengo esta caja y la verdad es que al entrar queda bonita, pero nadie sabe lo que hay dentro. Así que nada, os voy a enseñar todas mis telas y cómo las tengo organizadas. Bueno, al principio veréis un poco de caos, a ver, voy a dejar la caja por ahí, voy a ir enseñando así y luego la adelantaré. Aquí tengo, mirad, aquí tengo todas las telas Aida y Panamá de todos los colores, mirad, las tengo en roja, la tengo en este verde agua, salmón rosa, más verde agua, este verde así oscurito que me encanta de Navidad, en tonos beige, negro, blanco, azul marino, las del mercadillo en casa de colores también, bueno, varias, ¿vale? Estas así plastificadas así las tengo aquí. Estas las destino básicamente para sales, ¿vale? Cuando hay un sal de estos que nos vuelven loca, pues tiro de estas telas que la verdad es que están muy bien y funcionan de maravilla. ¿Qué más tengo? Aquí en esta bolsita tengo todo lo que son baberos, ¿vale? Baberos de, bueno, de baberos. Esta bolsa no sé ni de dónde las saqué, pero bueno, es de estas que se puede reutilizar, que vienen precintadas, entonces todos los baberos los tengo aquí bien guardaditos, ¿vale? Si tengo algún compromiso, pues enseguida cojo esta bolsita y ya tiro de ella. Luego, entonces aquí, a ver, voy a adelantar un poquito la cámara, ¿vale? Entonces aquí debajo empiezan las telas más buenas que tengo, ¿vale? Por ejemplo, tengo la Aida esta 16, el color Peutir, que es este gris tan bonito de la marca Sveigard, ¿vale? Luego tengo este cachito de azul, que es, no sé si se podrá ver en cámara, pero es Opalesense, tiene brillitos, la verdad es que es una monada. Luego tengo, estas son mis preferidas todas, son Aida Opalesense, mirad, esta es Aida azul marino, ¿vale? De la marca Sveigard también, Aida 16, y aquí tengo también esta Opalesense blanca preciosísima, también de Sveigard. Estas como en Casa Cienina las envían con estas bolsitas, las voy guardando así. Bueno, seguimos. Aquí tengo esta Lugana, que es muy muy bonita también. Es preciosa, me encanta. También es de Sveigard, pero en verdad esta no tendría que ir aquí, pero bueno. Bueno, luego tengo esta Aida, que se llama Misty Blue, a ver, que esto viene en plásticos porque aún ni las he abierto. Misty Blue es un verdoso azulado, muy bonito. También de Sveigard, Casa Cienina, y esta Lugana que me tiene loca. Mirad, mirad qué bonita es, por favor. No sé si hacen los gatitos costureros aquí, pero me parece una monada. Bueno, ¿qué más tengo? Vamos a guardarlas bien. Estas ya las he enseñado también. Vale. Entonces, luego vienen, a ver, las voy a sacar. Mirad. También esta tela es la Avellana, que recientemente he acabado una labor con ella. Vale, aquí la podéis ver bien. Es preciosa, me encanta. Me gusta muchísimo, muchísimo esta tela. Ya os digo, es la Avellana, no es Lugana, es Avellana. Supongo que es una derivación de la Lugana. Luego tengo esta Aida, que tanto gusta a la gente, en color gris. También de Sveigard. Y luego tengo dos de mis preferidas, que son la tela crema. Vale, también es Aida 16. Y este tono marroncito también me gusta muchísimo. Aquí tengo estas, que son de mis preferidas. Y luego aquí tengo, mirad, esta que es preciosa también. Es así, tiene como brillitos plateados. Muy bonita. Más de la tela que tanto me gusta, que es la crema, el color crema de Sveigard, la Aida 16. Esta es muy bonita. Yo esta no sé ni si os la he llegado a enseñar. Mirad, hace unas aguas como a marmolado, en tonos beige y marrones. Me parece muy, muy chula. No sé si la mirabilia, a lo mejor la llegaré a hacer con esta. Ya veremos. Y luego la de topitos también, pero en tono marrón. Ahí tengo un gris y un marrón. Bueno, pues estas son mis preferidas. Entonces, ahora os voy a enseñar las que no son tan preferidas. En verdad las divido así como mis preferidas y las no tan preferidas. Pero realmente cuando voy a hacer un proyecto me las miro todas. ¿Vale? Entonces, aquí tengo este lino, que es el único lino que tengo, de la marca Permin. Y bueno, la verdad es que tengo que coser algo, pero aún no he bordado nada en él. A ver si me animo. Sí, lo habéis recortado porque estoy haciendo bordado tradicional y escogí este lino para utilizarlo. Pero quiero coser algo de punto de cruz de este año y no puede pasar. ¿Qué más? Luego aquí tengo especiales. Mirad, por ejemplo, de Leiré Ideas, que aún no os he enseñado las compras y en breve las tendréis. ¿Vale? Compré esta lugana de color rosa palo que me parece súper, súper bonita. Y ya veis, me he cogido dos paquetes. Así que, porque, bueno, creo que es un rosa que cuesta encontrar y me gustó muchísimo. De hecho, los gatitos costureros en esta también me parece preciosa. Resaltaría muchísimo con el rosa. Así que, bueno, ya veremos. Y luego aquí tengo esta de DMC. Esta es muy antigua. Quizá tiene siete u ocho años que la compré. La tengo también en rosa. Bueno, la tenía, mejor dicho. Hice un nosito súper bonito. Creo que os lo he enseñado alguna vez. Y la utilicé con ese. Y este me da tanta pena utilizarla que aquí la tengo. Pero algo tengo que hacer porque la verdad es que quedan preciosas las labores con estas telas. Y se pueden lavar perfectamente. Que eso es algo que a mí sí me gusta. Y para mí es importante, ¿vale? Yo las que están prepintadas y no se pueden lavar. Es que me pasa como las telas teñidas. Me encantan. Pero yo necesito lavar el bordado al final. Bueno, luego tengo otra que también hace como aguas. ¿Veis? Estas en tonos más amarillentos. Y también me parece muy, muy bonita. Le tengo un cariño especial porque es de una mercería que cerró. Y el señor, bueno, pues me vio nacer directamente y me dijo. Me regaló un guardaagujas de plástico, nada del otro mundo, que lo guardo con mucho cariño. Y esta tela que me dijo, para hacer una bolsa de pan. Aún la tengo que hacer, pero me hizo mucha gracia y algún día la haré seguro. Aquí, escondidito, tengo dos telas más que son de kits. Y, bueno, una que tengo preparada. Mirad, esta la tengo preparada para hacer un Sonic. Un Sonic, bueno, es un muñeco de un videojuego. Ya lo tengo aquí todo preparado, que nunca me pongo ahí yo. Pero, bueno, al menos aquí está preparadita. Hay veces que me pongo a preparar proyectos que me dan mucho palo. Es lo que más odio del punto de cruz. Y me voy preparando aquí las telas, ¿vale? Y luego, bueno, paso, a ver, recoloco un poco las cosas. Y aquí tengo mis primeras telas. Mis primeras telas, las primeras que yo compré en mi vida. Yo lo único que tenía acceso era a esto. Que son aidas básicas de colores. Tengo esta, tengo esta. Esta es Panamá, por ejemplo. Yo es que juraría que estas tienen como más de 10 años. Mirad. Esta, esta también la conseguí, que es un color así como liloso. Y me parece muy curioso. Mira, pega y todo. Este verde que me encanta para Navidad. Amarillito. Bueno, es que, claro, cuando iba consiguiendo colores, me volvía loca. Porque para mí los colores eran algo, ¿veis? En salmón, en amarillo. Eran colores, bueno, la blanca. Esta, yo creo que fue la primera, mirad qué recortes hay. La primera, primera que yo tuve en mi vida. Que es una Panamá también. De mercería. Y aquí la tengo. Porque, bueno, algún día la utilizaré. Y nada, luego ya tengo otra que es azul. Y también tengo un montón. Mirad, azul. Habrá aquí como un metro y medio más. Utilizarlas, las utilizo todas. Y las voy a utilizar todas. ¿Vale? Las voy guardando, más o menos, por color de preferencia. Pero, ya os digo, utilizarlas, las voy a utilizar siempre todas. Me parece que todas tienen su uso. ¿Vale? Yo, por ejemplo, un Mirabilia, pues no lo haría con una tela de estas. De Panamá. Está claro. O un lino, una lugana, una vellana. No sé. Todas estas así de colorines. Aidas 14 y Panamás. Me parece que tienen muy buen precio. Pues, ya os digo, para, sobre todo, todo lo que son sals. Yo los sals, no es que los desprecie, pero no son de tanta calidad como Mirabilia. Las cosas como son. Entonces, también gastarte una tela muy cara para un gráfico así, pues me parece una tontería. Entonces, yo con todo esto tiro. Por eso, en Creativa siempre compro este tipo de retales. Me parecen, pues ya os digo, ideales para esto. Y, bueno, la verdad es que ahora, con el Mercadillo en Casa, tengo de sobra también para ir haciendo e ir comprando. Porque la verdad es que en el Mercadillo en Casa está muy, muy bien de precio. Y aquí, pues, son todas esas especiales que tanto nos gustan. De la marca Sveigar, con corazoncitos, con topitos. Y está muy bien. La verdad, yo prefiero comprar de calidad, aunque me cueste 5 o 6 euros más caro, pero lo prefiero mil veces. Bueno, al fondo de todo nos lo he enseñado. Pero hay un... Mirad, ahí al fondo, ¿vale? No sé si lo podréis ver bien en cámara. Sí. Bueno, es un mantel. Un mantel de estos que tiene esto es tela normal y esta es tela de punto de cruz para abordar algo. Pero es que tengo un dilema, porque no sé nunca realmente qué coser. No sé si hacerla de Navidad o hacerlo con flores, que lo pueda utilizar el resto del año. Bueno, chicas, pues os he enseñado todas mis telas. Tampoco tengo tantísimas. Yo cuando organice esta caja pensé, bueno, pues no hay para tanto lo que tengo. Porque sí que soy mucho... Me he dado cuenta de comprar medio metro, por ejemplo, y probar muchas telas, ¿vale? Aún hay de casa cenina muchísimas que me quiero comprar. Pero bueno, mis cuadros tampoco son muy grandes. Entonces, pues tampoco necesito nada del otro mundo. Así que nada, no sé si os he podido dar una idea de cómo lo tengo yo organizado. Ay, que me faltan los baberitos. Aquí van también. Y fijaros, aquí en esta cajita lo tengo absolutamente todo bien organizado por secciones, digamos, de las de los sales, luganas y especiales, las aidas de toda la vida o Panamá de la mercería. Y aquí las mascarillas, digamos. Y bueno, las más especiales, ¿no? Si no os he dado ninguna idea porque lo tenéis súper bien organizado, pues al menos que os haya entretenido, que os haya gustado ver las telitas que tengo. Y nada más, próximamente os enseñaré alguna cosita más de organización. Un besito a todas y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.